Trump publicó un tuit provocativo que según críticos fue demasiado lejos al atacar directamente a una de las dos primeras congresistas musulmanas de Estados Unidos. La publicación descontextualiza un discurso de la demócrata Ilhan Omar añadiendo la frase Nunca lo Olvidaremos, acompañada de imágenes del 9-11. Estos ataques son muy deshonestos. Básicamente es una controversia fabricada en la que un discurso de una hora ha sido manipulado, editado y publicado como algo que no es. Ella es una congresista en funciones quien debido a las acciones y retórica del presidente ha recibido amenazas de muerte dirigidas a ella y su familia. En el discurso original pronunciado en la organización CARE, la congresista Omar habla de que a consecuencia de los ataques del 9-11, la comunidad musulmana ha sido estigmatizada. CARE se fundó después del 11 de septiembre porque reconocieron que algunas personas hicieron algo y a raíz de ello todos nosotros empezamos a perder nuestras libertades civiles. Lo que estaba tratando de decir es que eran un grupo tan pequeño los que hicieron la tragedia y lo que está haciendo el presidente es decir todo lo contrario, tratando de decir que son todos los musulmanes, gente que se debe odiar y buscar formas de reprimir sus voces. El ataque del presidente se da pocos días después de que un hombre que se declarara seguidor de Trump fuera detenido en Nueva York por haber amenazado de muerte a la congresista. Los ataques contra la congresista Omar comenzaron a poco de iniciar su mandato cuando se atreviera a cuestionar al régimen israelí y su estrecha relación con congresistas estadounidenses a quienes acusó de practicar una doble lealtad. Inmediatamente Omar fue acusada de antisemitismo. Fue una declaración muy razonable sobre el poder del cabildeo pro israelí y cómo ejerce presión sobre los miembros del congreso para que demuestren lealtad a Israel. De eso estaba hablando, soy judía y no le escuché decir nada ni remotamente antisemita. Ilham Omar, musulmana, refugiada somalí, vino a Estados Unidos a la edad de 12 años y llegó al congreso en enero de este año tras ganar las elecciones en Minnesota. El hecho de representar a la minoría musulmana la convierte en el centro de ataques de Trump. Todas las comunidades minoritarias en Estados Unidos han sido atacadas y demonizadas y continúa el ataque por su retórica. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV.